¿Cómo se ha ido a descansar y a disfrutar de este año? ¿Cómo se ha ido a descansar y a disfrutar de este año? Yo creo que técnicamente vas mejorando, pero creo que siempre he tenido el talento, no ese, ya se ha demostrado en otros torneos, en otros grandes slums, yo creo que mentalmente sí he hecho un cambio, una progresión como deportista, de madurez, de, bueno, en fin, cómputo en general. La verdad, esa es la búsqueda de toda atleta, la regularidad, bueno, yo siempre he trabajado en ella, nunca ha sido mi mayor prioridad tampoco, mi mayor prioridad siempre ha sido estar a tope para los grandes eventos, pero siempre lo trabajo porque al final, si tú quieres conseguir, al final es todo relacionado con todo básicamente, pero sí, en ese trabajo y creo que en ese año he podido cosechar más que otros. Sí, tienes razón, la verdad es que ahora en la parte femenina está siendo espectacular y hay que darle visibilidad y alegrarnos y bueno, en que la gente disfrute también de todo esto. Bueno, yo creo que ahora realmente el ejemplo está claro, ¿no? Hay el mismo nivel de calidad, debería haber el mismo nivel de inversión, de visibilidad, de trabajo en la base, porque, ¿por qué no? La verdad es que nunca lo he entendido eso, tiene que haber la misma oportunidad, yo creo que también lo merecemos y el nivel se nota, o sea, se trabaja y se consiguen también las cosas. ¡Gracias!